Hola, mi nombre es Ariadne Raúceo. Soy agente de bienes raíces en Coble Banker Actly Reality. La gente siempre me pregunta por qué me interesé en el negocio de bienes raíces. Mi respuesta es que cada vez que una familia se acerca a mí buscando ayuda profesional para vender o comprar su casa, me están dando la oportunidad de ayudarlos y de ser parte de sus sueños. Cuando ayudo a familias a establecerse en su nuevo hogar, me llena de alegría y felicidad. Así que gracias por dejarme ser parte de este viaje. Un viaje lleno de éxito y nuevos comienzos.